En reunión entre el Gobierno Departamental, Alcaldía de Pasto y directivos de la Concesionaria Unión Vial del Sur, se analizaron dos diseños para la construcción de la segunda calzada del tramo vial Catambuco-Pasto, que serán presentados al Gobierno Nacional. Estuvimos dialogando, una excelente propuesta que se tiene para este corredor vial tan importante después de tener una doble calzada entre San Juan al ingreso a Catambuco y también retomamos los diálogos sobre lo que faltaría entre San Juan y Piales. Hay toda una voluntad, vamos a aprovechar la visita de la ministra, de la señora ministra y del señor presidente. Vamos a hacer esta petición de manera conjunta con el señor alcalde de Pasto para tener unas razones efectivas para que esta importante vial la podamos tener en doble calzada desde Rumichaca hasta Pasto. Y también la solicitud que le realizaremos al señor presidente en compañía de la clase parlamentaria es los estudios y diseños de la doble calzada Pasto-Popayán con la variante Timbío-Lestanquillo. Esas serán nuestras solicitudes de manera respetuosas y esperamos que el Gobierno Nacional atienda este llamado que estamos haciendo desde nuestro departamento. Según los estudios realizados, es viable la construcción de la doble calzada que estaba inconclusa para llegar a la capital nariñense. Sí, ayer conocimos, primero un diseño muy bonito, tiene los dos carriles, una ciclorruta, andenes, es muy importante ese desarrollo que puede dar esa doble calzada Pasto-Catambuco. ¿Catambuco es un trazado? No, 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 es un trazado casi similar, habría un par vial casi llegando a Catambuco, pero creo que es un diseño muy importante y ya está avanzado la formulación del proyecto. Los proyectos serán presentados ante el presidente de la República, Iván Duque, y la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, en su visita programada para el día jueves 4 de marzo al departamento de Nariño.